En este mundo difícil Con sus matices y grises Le doy gracias al cielo Por respirar hoy de nuevo Hay tanta gente que reniega de esta vida Hay quienes ruegan por vivir un día más Hemos venido a cantarles Para animarlos bastante Escuchen a su conciencia Unidos somos la fuerza Hay quienes hacen de la lluvia una tormenta Otros se crecen Ante el reto que hoy enfrentan Contra sismo, viento y marea Luchen, luchen, no retrocedan Oremos por los que se enferman Y que ningún mal los sorprenda Contra sismo, viento y marea Cuanto rico no retrocedan Llevando un farol entre niebla Tu isla boricua te espera Me espera Sé que nos han forzado Sé que nos han forzado Sobrevivir como sea Muchas familias no tienen Hogar es solo una acera Mucho menos un futuro que contar Contra sismo, viento y marea Adiós, pedimos que la calma vuelva ya Contra sismo, viento y marea Luchen, luchen, no retrocedan Oremos por los que se enferman Y que ningún mal los sorprendan Contra sismo, viento y marea Cuanto rico no retrocedan Llevando un farol entre niebla Tu isla boricua te espera Me espera Unidos somos la fuerza No te detengas Unidos somos la fuerza No te detengas Es momento de reflexionar Y ver la vida de otra manera Unidos somos la fuerza No te detengas Venceremos con amor y fe Esta terrible pandemia Es muy triste cuando todo se desploma Pero en la fe está la respuesta Unidos somos la fuerza No te detengas Caminemos juntos sin darle tregua A este enemigo que acecha Unidos somos la fuerza No te detengas Con gran valor luchemos otra vez Con el futuro de nuestra tierra Unidos somos la fuerza Ven mi hermano Ven mi hermano No te detengas No, 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 no debemos de bajar la guardia No dejemos de luchar Cuídate Y a esos superhéroes que cuidan de nuestra salud y bienestar Arriesgando su vida por nosotros Gracias Gracias Y que el Señor los bendiga Contra sismo, viento y marea Con amor y paciencia Cuando rico no retrocedas Llevando un farol entre nieblas Tu isla boricua te espera Me espera Que el padre al介ах Va a ser tuذ Y que el padre al팩 Tu am NOTI Que el padre al巴 Tu amén Gracias por ver el video.